Palau de la Música Catalana y Hospital de San Pao en Barcelona. Estos edificios son dos de las más bellas aportaciones del arquitecto catalán Luis Domènech y Montaner, especialista de l'Art Nouveau, a la arquitectura de Barcelona. El Palacio de la Música Catalana es una exuberante construcción con estructura de acero, espaciosa y llena de luz, que fue decorada por una pléyade de grandes artistas de la época. El diseño y la decoración del Hospital de San Pao son también de una gran audacia y están perfectamente adaptados a las necesidades de los enfermos.